Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Pachoco reportó que sigue en tránsito su salida de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto llega luego de que la firma avícola, propiedad de la familia Burst, reportara caídas en sus ventas por el orden del 4.5%, acumulando un valor apenas superior a los 23 mil millones de pesos. Brasil mantiene su producción avícola comercial pese a los 22 casos de H5N1 detectados en aves silvestres dentro de su territorio. En la ABPA reiteran que su comercio global sigue gracias a sus estrategias de regionalización. La Unión Nacional de Avicultores hizo un llamado para dar resolución a la importación de maíz amarillo genéticamente modificado. Buscan evitar el posible panel de controversia que se abriría. Se resaltó la importancia de este insumo para el sector avícola. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que se está trabajando en el programa piloto de establecimientos tipo Inspección Federal de Alto Desempeño, el cual busca elevar la competitividad de la producción cárnica. La OMSA reportó que solo en mayo el sacrificio y muerte de aves por influenza aviar H5N1 en el mundo se contrajo casi 60%. Se destacó que en Europa se presentaron 80% de estas incidencias. En este lapso se dieron los principales focos positivos en Brasil. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.